¡Ey! ¿Qué pasa, Playmo enganchaos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de El Playmo, El Playmo, El Playmovilizador Como bien sabéis, todos los que nos dedicamos a esto del... Como ya bien sabéis, todos aquellos que nos dedicamos al coleccionismo de los kekos Al acaparamiento, al atesoramiento del Playmovil Algo que nos caracteriza a todas esas personas, el trapicheo Y en este vídeo os voy a enseñar material del bueno En este nuevo vídeo os voy a mostrar algunas compritas que hemos hecho por internet Y algo de trapicheo que hemos hecho con otros colegios de mixta Si queréis verlo, dentro vídeo Pues empezamos y lo hacemos con el paquetito más pequeño Esto fue una compra que hice por internet En una de las muchas páginas que hay de compra y venta en Facebook Y vamos a ver si... Bien, recuerdo lo que era Y sí, exactamente Creo que eran dos... No lo voy a decir, vamos a esperar Para verlo y sí Aquí están Son dos cascos De romano De romano Para pintarlo Para customizarlo Ponerlo a la venta Y... Sorpresa Haremos un vídeo En el que enseñaré a... Cómo conseguir que estos leones parezcan... Leones de verdad Y también Dos capitas También para pintarlas No sé si os acordáis De uno de los primeros vídeos que hice En los que pintamos estas capitas de piel Dándole una textura Bastante parecida a la piel de los animales salvajes Vamos a ponerlos por aquí Otro paquetito El paquetito mediano Y en este paquetito Fenómeno Esto es un trapicheo Y tengo que darle las gracias A Alejandro de Sevilla Que me ha mandado estos dos caballitos Para pintarlos Para customizarlos Y hacer otras dos Estatuas súper chulas Ya mismo los tienes Cabalgando por Sevilla Y ahora llega el turno Del más grande Y esto es una compra Que realicé A los amigos vendedores De Click and Roll Podéis pasaros por Su página de Facebook Tienen muchas cosas chulas Y súper bien de precio Abajo en la cajita de descripción Pondré La dirección de la página Para que le echéis un vistacillo ¿Vale? Y aquí Aquí sí que hay material En primer lugar Los dos muñequitos De la nueva serie De Spirit Estos son Otra vez El Mismo personaje Ya van tres en total Estos dos caballos Estos dos percherones Me encantan estos caballos La apariencia que tienen De caballo de tiro Otra bolsita Similar a la de antes Unos sombreros De explorador Y por último Este dragón Que lo hemos comprado Para pintarlo Y darle otro acabado chulo Y esto es todo Hemos llegado al final del vídeo Si tenéis algún comentario Alguna sugerencia Escribidla abajo Si os ha gustado el vídeo Y si yo también Le dais like Y a los que estáis viendo Los vídeos Si no estáis suscritos Ya estáis cerrando el suscribiros Que esto no se hace Por amor al arte ¡Hala! Garregando el premio enganchado ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!